Que no te dije, que dejen esos problemas. ¿Pensaron ustedes que iba a durar la vida entera presa, eh? Ahora vine más mal, espérate de ahí que vamos a pelear. ¿Y esta cómo salió de la casa? Te fugaste, fue linda. ¿A ti no te importa cómo yo salí de la casa? Si fue fugado o fue pagado, como tú quieras. Lo que hay es que yo vine más mal ahora y vamos a pelear. Espérate de ahí, ven. Ay, pelear que tú quieres. Ah, no, espérate. Espérate, espérate. Deja esa muchacha que hable lo que le dé la gana y suéltala en banda. Suéltala, que le voy a dar duro ahora. Y no es por ti, es para que me respete. Ven, espérate de ahí. Suéltame tú, déjame esa mía en esta. Uéltese a ti en banda, ya hemos hablado sobre eso. Deja que se le voy de ahí. Que cuando ella se canse de hablar, ella se va sola. Con bajuas para eso encima. Tú tienes que agradecerle a este azaroso. Que cada vez que yo te voy a desbaratar, él siempre te agarra para que yo no te detuve. La que tienes que agradecerle a él es tú. Porque siempre me agarra para yo sonarte a ti. Oíste, sigue conmigo, tú no vas de coche. Oye mi loca, las veces que tú llevas peleado, es porque yo te tiraba adelante. Porque tú siempre te pones como una muchachita. Dices, dame, dame, dame tú. No, dame tú. Como con unos muchachos. Espérate de ahí y ven ahora para que resolvamos. Papi, suéltame mi amor. Déjame meter la mano a esta muchacha, que me tienes harta ya. Es que ya nosotros hemos hablado sobre eso. Por eso es que los problemas nunca se acaban. Porque es que los problemas van en una bola ya. Y tú quieres conchay obligado y los llamas. Entonces déjalo que se vayan. Pero suéltala. Va que le van a tener que recetar ahí bola de golpe para que se le quiten los dolores de tan duro que le cuadan. Mujecita, ratrero. Suéltala. Fiomeli, vete para la casa. Va y la niña, que seguro no la ha visto todavía. Tu hija es de la cárcel. Vete para allá abajo y suéltes esos problemas, porque es por eso que tú no sales de una. Tú lo que me tienes es que dar banda a mí y soltarme a esta para cobrarme con ella todo lo que tú me has hecho. Yo lo que no entiendo, que tú buscas libre, cuando a ti te dictaron tres meses de prisión. Ya todo el mundo está harto de ti. El público está harto de ti. Oye, la gente no te soporta. No me divaraste, mami hija. Párate de ahí, maldita pendeja, porque yo solo que tú eres una pendeja, porque si tú fueras otra te voy a parar un día ahí y le hubieran quitado la gana hace ratico ya. Mira, mi amor, yo en verdad no estoy en problemas. Yo estoy aquí con mi negro, cosas que tú desearías tener. Estoy aquí, mira, tranquila, recreándome con mi amor, con mi esposo. Porque yo te entiendo, yo sé que estás dolida enamorar de una gente que no te quiere. ¿Qué pasa, mami? Dedícate a tu hija, búscate un trabajo. Punta fría de banquera, lo que tú quieras. Dame banda, mi amor. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Yo voy a buscar un trabajo, me voy a dedicar ahí para mi hija, pero ¿tú sabes cuándo? Cuando tú me dejes, yo para ti te la última vez la cara. Párate de ahí, vamos a echar el último rango y yo me voy de aquí y ya. El problema es, mi amor, que yo ven y pelo contigo ahora, te doy otra zona de la que yo te he dado y voy a volver otra vez y buscar revancha y después otra vez buscar revancha. Mi amor, yo no voy a tener ese relajo. Ya, páralo ahí, resígnate, mami. ¿Qué pasa? ¿Puedo te deboidando ahí, muchachos? Como que tú me has desbaratado siempre, mi hija. Ustedes hasta alucinando, que tú no le das a nadie. Despierta de ese sueño, que es un sueño que tú estás. Despierta tú de ese sueño, de que José va a volver contigo. José no te quiere, mami. Y de ponerme la mano, no creo. Otro sueño. Mi amor, es que José a mí no me interesa ya. Lo que yo quiero es que tú te pares de ahí, porque como tú has demostrado a todo el mundo que tú eres una gallito, que tú qué sé yo qué, demuéstramelo aquí que tú eres un gallo, de verdad. Y que no es con la boca, porque tú me vives hablando, eh. A mí me hagas, déjame llamar y te boquita, eh. Porque tú no haces nada. Párate, tía, y vamos a recibir esto. Se nota que no te interesa José. Y vive azarando la vida, y metiéndote conmigo, porque él está conmigo, con su reina. A ti debería andarte soberano. ¿Sabes de qué? De la más chantajita, la más sobrosa, la más azarosa de la vida del mundo. Ese eres tú. Y no sé cómo te soltaron. Porque si conté lo que tú has hecho, tú deberías estar los tres meses presa. Mi hija, no me divares más el tema. Párate de ahí, vamos a resolver esta vainita, este pleitico. Ema, a ver, tú vas por ahí y senta. Habla de eso con José, para que lo deje pelear. Oiga. Entonces, ¿tú me vas a ir pasar por el pendeja? Suelta esa muchacha en banda, que cuando ella se canse, le está ahí para allí, ella agarra y se va. Oye, no me vas a pasar por el pendeja. Aquí hay que matarnos, no matamos las dos aquí. Date tranquila, Ema, ve. Espérame ahí, déjame yo hablar con ella. Para que se vaya para allá abajo. Quédate ahí, no te muevas. Fiomeli, iban acá, tú tienes complejo de chulo, Kipe, que tú no coges cabeza. Oye lo que te voy a decir. Le voy a dar, porque tú lo que ella me ha hecho, me la voy a cobrar yo. Le voy a dar, porque le voy a dar, y tú no te metes en eso. Fiomeli, ya oye, de problemas y de show, ya uno está cansado, Fiomeli, ya tú un beso de show, pero tú no te cansas eso. No, yo no. ¿Tú no te cansas? No, no me canso, y le voy a dar, y te dije ya. Así que no te metas. Ve, búscamela, porque vamos a pelear aquí. Ella no va a pelear, yo lo dije. Ella no va a pelear. Ven, quedate ahí, ven. Suéltame, te dije, ven. Muchacha, que te quedes ahí, te dije. Que te la voy a atropiar, eso. Que te quedes ahí. Dime tú, ¿para dónde vienes? Yo no te dije a ti que tú no eres el problema, ya me tienen cansado los dos. Pero ven, ¿qué? Déjala, suéltala. Para allá. Estás buscando bochinche también. Suéltala. Ya me tienes alta. ¿Eh? Soy yo que estoy buscando problemas, ella que está buscando problemas conmigo, para que quita el meneo. Pero que ya tú y yo hablamos y quedamos en un acuerdo de que no iba a haber más problemas, entonces suéltan eso. y yo pasé como pendeja. ¿Eh? Oye, es mejor que digan, dejó los rebalones. Ven, así mismo, ven. Ya suéltame. Que dije que no. Ven. Ven. Que no te dije, que dejen esos problemas. Ya. Ni en los sueños me dejé a ti pa' tranquila, santísima. Qué maldita pedra. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, no me soñé que esa mujer la habían soltado. Y dije que quería problemas conmigo. Y me di una pedra, ya no sé, me puse a ver. Se te sienta gente así, ambulante. Yo creía que ya tú te habías olvidado de eso, porque esa mujer no está presa. Ya nosotros somos felices en nuestra cama, eh, pegándole al peluche. Sí, pero tú sabes que en el sueño nadie manda. Esa mujer, un sueño siempre. Y eso está raro en los sueños, porque es que en los sueños uno nunca pide. Tú no ganaste. Te estoy diciendo que me di una pedra que me despeitó. Tú no dejaste que peleara, si no le rompió la madre en el sueño. Oye, es que yo estoy cansado de los problemas, mi amor. Oye, yo voy con ustedes dos, al hombro en el desierto, cansado, sin agua. Ya me tienen cansado, a mí de tanto, todo lo que es el problema, sueño problema, respira problema, habla problema, se pone problema, ya. Hasta la cabeza me duele. Un peñón que me dio este. Es un sueño. Abrázame. Para no la suelten nunca esa perrita. No, ahora no tengo yo sueño. No, con esa pedra imaginaria que te inventaste, que hay sueños, que esto. Inventar no, fue un sueño. Pero que no pasó de verdad, porque como dije que te soñaste y ya te va a doler la cabeza. ¿Por qué no te sueñas que tú estás preñado y amaneces con la barriga llena? Eso va. Tú lo haces de adentro. Todos los depósitos van adentro, porque parece que tú eres machoja, porque tú no das nada. Tú me vas a gritar así a mí tampoco. Cuando eres tú que estás flojo de ahí abajo. No, mentira. Los niños míos gritan en el baño. Ay, hombre. Sí. 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 Gracias por ver el video.